Bueno amigos esto es sencillo así que no perdamos el tiempo Si ahora mismo tu que estas viendo este video no revientas el botón de me gusta mañana por la mañana cuando te levantes te vas a ver así en la vida real Pero bueno si esto todavía no te convence y todavía no le has dado el botón de me gusta pues te vas a ver así Yo sinceramente si fuera tu le doy al me gusta para que no te pase esto Así que que esperas dale al botón de me gusta y comenta el emoji de un calvo en los comentarios Si no te vas a quedar calvo mañana mismo Bueno amigos como están bienvenidos a esta ocasión a otro video más aquí en el canal Con tu papi pozo de confianza ese obviamente soy yo Y amigos bienvenidos a un nuevo video de Fortnite porque por fin se ha anunciado Ha sido la presentación oficial de lo que va a ser la siguiente skin de Fortnite O mejor dicho del club de Fortnite del siguiente mes que vendría siendo el club de Fortnite de abril En este video estaremos viendo absolutamente toda la información, todos los cosméticos Y ya como lo saben todos los meses con los clubes de Fortnite Y con esta suscripción de Fortnite básicamente tenemos la opción digamos de conseguir la skin gratis y los cosméticos Esto obviamente es con un método que más adelante en este video te voy a estar explicando Cómo funciona todo esto y cómo puedes conseguir la nueva skin gratis del club de Fortnite de abril Por cierto amigos ya saben que estaba haciendo un sorteo de pases de batalla He dado 5 ganadores de pases de batalla en mi anterior video a este Así que te recomiendo que vayas al anterior video a este mismo para que sepas quiénes son los 5 ganadores de los 5 pases de batalla de la temporada número 6 Porque oye puede que tú seas uno de los ganadores de estos 5 ganadores y te acabas de ganar un pase de batalla completamente gratis Así que revisa mi anterior video después de este Y como en este video hablaremos del club de Fortnite de abril Pues ya saben cómo funciona esto amigos Comenta la palabra clave del día de hoy el cual es abril viene fresco Así que solo comenta la palabra abril viene fresco en los comentarios Y trataré de darle corazón al máximo a los comentarios de los que comentan esto Dicho esto amigos si les parece bien empecemos con este video Rápido amigos y amigas antes de empezar este video Tengo que decirles que en este canal hago sorteos de pavos todos los viernes Todos los viernes les regalo pavos a los suscriptores de este canal Si quieres participar y ser uno de los ganadores Lo único que tienes que hacer es darle me gusta a este video y estar suscrito con la campanita de notificaciones Lo siguiente que tienes que hacer es comentar la palabra participo Para saber que tú participas y también comenta el nombre tuyo de tu cuenta de Fortnite Digamos de Epic Games Si has hecho estos simples pasos déjame decirte que ya estás participando Ahora bien le suelo dar mucha prioridad o sea muchísima A todas aquellas personas que usan el código POSITO en la tienda de Fortnite Y me mandan una foto que tiene mi código A mi Twitter o a mi Instagram por mensajes privados Que los tienes en la descripción de este video en mis redes sociales Así que bueno ya sabes código POSITO y me mandas la foto Así tienes muchas más oportunidades de ganar estos sorteos Buena suerte a todo el mundo Y es que si amigos ya ha sido por fin la presentación oficial del club de Fortnite del mes de abril Hace unos días les estaba mostrando una skin que se había filtrado Que era una skin la cual se parecía mucho a la skin llamada Lince del capítulo número 1 El cual era como una especie de gata Creo que se llamaba así Lince no estoy 100% seguro Y es que amigos esta imagen que estarán viendo ahora mismo de fondo Es lo que viene siendo la skin que pertenece al club de Fortnite del mes de abril Esta skin se llama Ali o Aji No sé muy bien como se dice su nombre Pero bueno básicamente es una skin que es como una especie de hermana de la skin de Lince Que como digo era la skin de una gata que salió en el pase de batalla De una de las temporadas del capítulo 1 No estoy seguro cual exactamente que temporada Pero bueno amigos como les digo esta skin de Ali o Aji Es la que estaría llegando por el mes de abril Obviamente con sus diferentes cosméticos Que a continuación les voy a estar mostrando cuáles son estos cosméticos Y una vez les muestre todos los cosméticos con los que va a llegar esta skin Quiero que básicamente le demos una nota a esta skin y sus cosméticos Para yo saber que les parece Así que bueno esta vendría siendo la skin Ahora pasemos con los demás cosméticos como la mochila, pico, pantalla de carga, etc Y bueno amigos aquí tendríamos la herramienta de recolección O mejor dicho el pico Que a mi sinceramente me gusta bastante porque tiene un color lila bastante bonito Y bueno pues en la punta tiene como un pez que bueno ha sido un poco torturado Le ha ido un poco F en la vida Así que bueno este vendría siendo el pico de esta skin del club de Fortnite de abril Pasaríamos con el envoltorio, el camuflaje de las armas Y vendría siendo este que bueno tiene el color bastante similar a la skin Esos colores rosados, azules claros Y bueno yo creo que es un camuflaje bastante bueno No creo que sea un camuflaje reactivo o que se mueva O que tenga por así si algún tipo de animación Pero bueno este sería el envoltorio de las armas de estos cosméticos Y esta vendría siendo la mochila Una mochila que bueno bastante curiosa Me gusta sinceramente no está tan mal No es de las mejores pero bueno está más o menos ¿sabes? Y bueno pues esta sería la mochila Ya por último de lo que nos falta de los cosméticos Vendría siendo la pantalla de carga Y es que si este club de Fortnite de abril viene con una pantalla de carga La cual vendría siendo esta pantalla de carga De verdad que me gusta muchísimo porque es como que esta skin está en una especie de modelaje Está pasando por el pasillo modelando Y están todas las skins digamos de Fortnite Muchas skins tomando fotos y están como sorprendidos Como no sé animándola, motivándola, no sé Me gusta bastante sinceramente la pantalla de carga La han hecho bastante bien en mi opinión Pero bueno una vez ya hemos visto los cosméticos Que vendría siendo la skin, el pico, la mochila, el envoltorio O camuflaje de las armas y la pantalla de carga Quiero que ahora mismo si ha llegado este video Lo pauses, pausa este video Y por los comentarios ponme del 1 al 10 Cuanto le das a no solo la skin Sino todo lo que les he enseñado Obviamente el 1 sería que bueno Te gustó nada, absolutamente nada Y el 10 sería que te gustó muchísimo Así que del 1 al 10 comenta la nota que le das A todos los cosméticos del mes de abril de Fortnite Bueno del club de Fortnite Ahora bien amigos vamos a hablar de como podrás conseguir Esta skin gratis del club de Fortnite de abril Lo primero es que bueno si no tienes el pase de batalla Cuando te compres este club de Fortnite de abril Te vendrá con el pase de batalla y con mil pavos Aparte si ya tienes el pase de batalla Creo que si compras este club de Fortnite te dan 950 pavos El cual es como un reembolso al pase de batalla Porque si ya lo tienes pues como que no te lo van a dar Pues bueno te dan 950 pavos Este reembolso de 950 pavos por el pase de batalla Solo te lo dan una vez por cada temporada de Fortnite Un pequeño ejemplo si cuando empezó la temporada Tu solo te compraste el pase y ahora te compras el club de Fortnite Pues básicamente cuando te compras el club de Fortnite Ya como tienes el pase Fortnite dice Bueno esta persona ya tiene el pase Le damos 950 pavos Y ya como saben todo el sistema del club de Fortnite Funciona que si tu te compras la skin de un mes anterior Te dan la skin del mes siguiente gratis Los cosméticos y absolutamente todo Menos los pavos y el pase de batalla Esto significa que si tu te compraste la skin de marzo O el club de Fortnite de marzo El cual vendría siendo el de Yama Bro Así cancelen la suscripción O así sigas con la suscripción Da completamente igual Te van a estar dando esta skin del club de Fortnite de abril gratis No solo la skin sino la mochila La pantalla de carga El pico Y por último el envoltorio Las armas o el camuflaje Así que prácticamente Si te compraste el club de Fortnite del mes de marzo Estas skins y los cosméticos del mes de abril Las estas recibiendo gratis Completamente gratis Mucha gente me dirá Pozo no es gratis porque compraste el club de Fortnite de marzo De marzo no de abril Y te están dando todo lo de abril gratis Y así es como funciona esto del club de Fortnite Y va a seguir funcionando por mucho tiempo Porque Fortnite lo ha hecho de esta forma En este caso yo he comprado el club de Fortnite de marzo El cual vendría siendo como digo La skin de Yama Bro Si hoy mismo yo cancelo la suscripción Da igual que la cancele Igual esta nueva skin de esta gata Me la estarían dando gratis Porque poseo de la suscripción del mes de marzo Y con eso pues me dan todos los cosméticos del mes de abril Bueno completamente gratis Perdón si me he repetido mucho amigos Es que siempre con esto del club de Fortnite Hay mucha confusión Y me gusta dejar las cosas claras Para que la gente sepa como funciona Pero bueno espero este video te haya gustado Y sobre todo te haya servido de información Desde así no olvides darle un me gusta Y estar suscrito con la campanita de notificaciones Y no olvides usar el código posito en la tienda de Fortnite Ya que de esta forma me estarías apoyando muchísimo Ahora bien Como ya dije antes Estar recibiendo los cosméticos La skin, el pico, mochila, envoltorio Pantalla de carga De este mes de abril gratis Así que pongan por los comentarios Pozo yo lo voy a recibir gratis Si es que tú eres una de las personas Que entra en este caso De que bueno recibiremos estos cosméticos de abril gratis Por tener ya el club de Fortnite de marzo Obviamente bueno que lo pagamos Pero bueno amigos Sin mucho más que decir Un saludo a todos ustedes Un abrazo Muchas gracias por el apoyo Y obviamente nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina